bueno ya estamos aquí en la pantalla principal de groove ahora nos vamos a ir a la plataforma de gruceo y todo lo que hacemos es presionamos que dice gruceo una vez que se abre eso vamos aquí a la mano derecha donde dice en un fondo presionamos acá y nos vamos aquí arriba donde dice en new product sonó presionamos acá y aquí lo vamos a crear lo que vamos a hacer en este momento en lo siguiente vamos a ver el nombre que se llama curso gruceo m el producto el nombre interno este es un nombre que nosotros vamos a saber es curso grupo m y lo vamos a poner 1.0 esta es nuestra información de nuestro curso vamos a poner una descripción breve esto es una información que está aquí y lo voy a borrar esto en qué categoría business cuál va a ser la moneda en este caso voy a dejar dólar pero esto va a ser cero gratis ahora lo podemos poner un dominio en este caso lo vamos a dar así lo queremos poner en el mercado de de groove para que otros asociados en grupo puedan promocionar el producto en este momento no lo voy a poner así vamos aquí donde dice crear fondo y aquí lo vamos a comenzar a armar todo lo que comenzamos a hacer lo primero es aquí abajito como están estos tres puntos usted presiona acá presión donde dice eres para comenzar a editarlo ya que estamos acá el nombre interno lo vamos a dejar prácticamente lo mismo que está acá y aquí vamos a ponerle una descripción vamos a poner esta información acá aquí que esto se va a ver en el carrito digital y lo vamos a poner en cero porque este es un producto gratis no vamos a cobrar por él si fuera un cobre entonces se puede ver aquí en la cantidad si fuera una un producto con una prueba de 7 días 30 días lo que sea entonces se pondría acá y aquí es uno ya le da toda la información pero en este caso lo vamos a dar así y en los otros entrenamientos ya ustedes habrán visto toda esta información también presionamos dice save and next en este caso como no vamos a cobrar nada entonces no se pone aquí absolutamente nada no se pone ningún procesador de pago si lo tuviéramos que hacer entonces ya quita toda la información para hacerlo y eso ya está en el vídeo de grusel para que ustedes lo puedan chequear hacen safe and next y aquí le vamos a aquí le están pidiendo que ponga el sol page el landing page se acuerda que lo creamos que este que está aquí vamos a ponerlo acá copy para que mire que está asociado esto el thank you page el que está acá que ya usted ya lo ya lo miramos está acá refund period 0 0 porque no estamos haciendo ningún cobro cualquier tipo de apoyo ustedes pueden poner acá si ustedes quieren poner su correo electrónico o cualquier información o página ustedes lo pueden hacer acá en este caso yo lo voy a dejar así voy a hacer safe and next y aquí nos permite editar el carrito digital a como queramos que se mire entonces lo que hacemos en este caso yo voy a coger el color azul que es el color que a mí me fascina aquí en la editar la imagen del producto para para quitar este entonces presionamos quienes ellos image y vamos a obtener este que usamos en el curso y presionamos seleccionar y ahora es el que hace está ahí aquí le podemos cambiar los colores de los botones toda esa información y el texto aquello que va acá y nos vamos a ir a la siguiente parte en esta parte de la forma donde uno va a hacer cuando poner su información para tener el curso como no estamos cobrando nada voy a borrar la dirección esta información en teléfono y compañía solamente se va a quedar esta información que es la información básica express check out va a ser está normal el car abandonment si es que uno quiere integrarlo con una aplicó un congruente o con otra integraciones para que la persona que no completa la información usted le pueda mandar información pero en este caso no va a ser necesario y cualquier información de legal cualquier idioma cosas así actualmente solamente está en español en inglés perdón cantidad como es un producto gratis entonces no se pone cantidad y usted lo va a dejar así o lo recomiendo que lo deje así porque cuando la persona ponga su información y haga clic para obtener el curso el sistema automáticamente le va a asignar un username que va a ser el correo electrónico la persona y también le va a asignar un password temporal y la persona puede hacer los cambios ahora si usted lo activa lo que va a pasar es que la persona va a tener que hacer dos datos de información antes de someter y muchas veces eso hace que mucha gente no haga nada y lo que usted quiere es que la persona tenga menos objeciones para poder hacer la transacción así que en este caso lo vamos a dejar así como está esta sección de custom css o tracking este para si usted está promocionando en facebook google o en algún otro lugar y usted pone aquí los tracking o el código para ver si está funcionando su sistema de mercadeo pero en este caso no vamos a hacer nada de eso pero ya ustedes hagan donde poner esa información hacemos safe and next aquí como no tenemos ningún tipo de opcel o sea que no estamos vendiendo otro producto con esta membresía entonces en este caso lo vamos a dejar así como está más adelante ustedes van a ver cómo se hace todo esto pero si han mirado ya el vídeo de grusel ya saben cómo esta parte funciona vamos a hacer safe and next y aquí ya está conectado con la página del thank you page vamos aquí donde dice save and next y aquí lo vamos a integrar con el curso que creamos en group member si usted está tiene un curso en otra plataforma entonces aquí es donde usted hace todas esas integraciones con web con web con web files o integraciones si usted tiene un curso que solamente es de darle un un archivo entonces presiona file y usted lo sube y usualmente los archivos se suben en group member también pero en este caso es con membership pues se llama aquí añadir membresía y buscamos la membresía que es curso group cm punto uno el estatus de leve es el light y ya presionamos donde dice ad entonces ya está la integración entre group member y grusel todavía no lo hemos integrado en landing page que en group pages y eso es lo último que vamos a hacer ahora que ya tenemos todo esto acá entonces presionamos save and next pero si este no es el que usted quería usted lo puede borrar acá pero en este caso este es el que este es el que estamos utilizando presionamos save and next y esto no va a ver nada de afiliado así que vamos a presionar save and next usted le quiere crear esos tipos de información que cuando alguien visita el landing page que miren qué personas están comprando el producto eso eso es opción si usted lo quiere activar en este caso no lo voy a hacer más adelante lo voy a hacer pero en este caso no lo voy a hacer vamos a save and next y ahora bien importante este se le pone en su landing page para que usted esté mirando los números o lo o los análisis cómo está funcionando el 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 check out yo usualmente lo pongo y aquí se lo dice que lo ponga en el en el bar y de la página de de landing page entonces lo que hacemos que presiona aquí donde dice copy vamos acá y yo lo pongo aquí abajo y presionamos save and next ahora vamos aquí a activar esto yo usualmente lo que me gusta a mí hacer es irme siempre aquí a la parte de todos los fondos y me dice que este fondo todavía está en draft que todavía no está activo entonces lo que yo hago que yo hago los tres puntitos y aquí lo hago en vivo y le vamos a poner el nombre de acá perdón aquí yo lo voy a poner esto es para nuestro dato aquí lo voy a poner curso group cm y me que life aunque y ese es el nombre que vamos a ver cuando lo vamos a integrar en la otra plataforma ya está integrado ahora presionamos acá y presionamos acá donde dice man es pronto y presionamos otra vez acá y aquí le dice check out link si te presiona acá usted puede presionar aquí donde dice create y aquí usted puede comenzar el proceso vamos a ponerle el curso group cm versión 1 y vamos a poner free sign up esto lo estamos haciendo para hacer las integraciones con otras plataformas supongamos que usted no está usando group pages no está usando nada relacionado a group pages pero quiere que el que el grusel haga toda la transacción entonces aquí es donde usted hace todas esas modificaciones para tener para tener los links o los códigos para poderlo en wordpress o wix o en cualquier otra en un shopify donde donde usted lo quiera poner presionamos aquí dice save and next el check out va a ser un check out sencillo así nomás lo que se llama save and next en este caso no tenemos porque preocuparnos aquí por esto si tuviéramos otros promociones otros productos en el mismo membresía entonces aquí sale toda esa información save and next ya lo hemos creado se acuerda como lo hicimos la primera vez entonces ya tenemos la imagen ya tenemos toda esta cosa el texto del botón y vamos a poner dice save and next ya no tenemos nada de esto que hacer vamos a poner save and next el sistema automáticamente le va a mandar la información ya esta opción ya lo hicimos anteriormente se acuerda que aquí le pusimos que el que el no le exigiéramos a la persona crear una cuenta un número de usuario o una clave entonces lo vamos a dar así como save and next ya sabemos que es un curso gratis pero si fuera con pago entonces aquí se hace toda la configuración save and next ya sabemos de lo de los tracking toda esa información ya sabemos y aquí están los links que vamos a utilizar este es un link supongamos que usted se lo mandase a una persona en tipo privado le vamos a poner el link número uno lo voy a poner acá para que lo miramos después voy a poner aquí el link ok este es el link que usted lo pondría en otra plataforma como en wordpress en wix en shopify en cualquier otra aplicación donde usted va a hacer los cobros para que la persona tenga acceso a su membresía y este es otro modelo que ya viene más adelante pero por ahora estas son las dos y realmente de aquí ya terminamos presionamos donde dice close y lo que vamos a hacer ahora es irnos a group formó voy a ruido voy a irme aquí en un otro teléfono vamos a poner el código que que nos requerían se acuerdan que esta información usted presiona acá los tres puntitos donde dice edit setting y vamos a buscar el cuerpo el body que le dicen y aquí donde dice body usted presiona acá y presiona aquí y hace aquí para guardar información aquí ahora estamos aquí se acuerdan de la parte para hacer la integración del cajero digital entonces presionamos acá presionamos aquí vamos a ese configuración aquí ya le da el acceso para integrarlo con group cell presionamos aquí en ese cruceo y buscamos el curso y aquí está se acuerdan que lo que le damos el curso group cm y aquí estamos y aquí estamos otra vez y lo actualizamos ya se está poniendo y ya está toda la información acá ahora bien importante y esto es algo que yo quiero que ustedes me escuchen si lo van a hacer con las integraciones como el en ver entonces si lo hacen aquí mismo en en gru peyes la mejor la forma más rápida de hacerlo es como lo acaban de aprender pero ustedes también lo pueden hacer solamente copiando el código que que ustedes miraron y y eso es todo pero en este caso déjenlo así como está se sale acá presionando aquí se guarda la información y ya toda la información ya está lista ahora vamos a hacer una prueba de cómo funciona el pago pero ya está integrado el group cell group member con group pages ya las integraciones ya están juntas ahora ya el curso está listo para ser comprado y ahora les voy a enseñar cómo se mira en el proceso bueno ya que hemos hecho toda la integración con group cell y el landing page ahora les voy a enseñar a ustedes cómo es el proceso cuando un cliente va a su página este es el landing page que ya está en vivo así como ustedes lo pueden ver acá tiene toda la información que nos hemos creado y ya tiene la integración de group cell aquí adentro si usted si este fuera un curso donde ustedes tendrían afiliado entonces aquí abajo donde dice referido diría el nombre que nos está refiriendo aquí abajo dice power by group cell entonces todo lo que tenemos que hacer es poner el nombre acá supongamos que nosotros somos un cliente que vamos a ordenar este curso ponemos un nombre voy a poner tony voy a poner tony tony vamos a poner el correo electrónico y aquí abajo me pide el país en este caso eeuu el estado va a ser la florida y abajo solo me tengo que presionar donde dice que free access presionamos acá y ya me lleva a la pantalla de thank you o de agradecimiento o de confirmación sería también mejor conocida y aquí ya está la información que nosotros creamos se acuerdan en la página de thank you page en la cual cuando la persona compra el curso entonces recibe la información con información perteniente a lo que la persona acaba de ordenar y el proceso de que si no recibe su correo electrónico que donde lo puede encontrar y dependiendo de la compañía de correo electrónico que la persona tenga puede que tome un par de minutos como puede que tome unos 30 minutos pero en general llega bien rápido ahora me voy a ir a mi correo electrónico para que ustedes miren que es lo que el estudiante va a recibir en el correo electrónico y también les voy a enseñar que notificación es la que ustedes van a recibir cuando alguien haya comprado su curso digital como vendedor del producto digital usted va a recibir un correo dejándole saber obtuvo una venta y prácticamente aquí es lo que está haciendo que lo están felicitando por tener una venta usando grusel y abajo va a salir la información del producto que se vendió también va a salir la información del nombre de la persona que ordenó el correo electrónico y la fecha que se ordenó y el número de orden y la cantidad de cuánto era el curso en este caso ustedes miran que salen cero pero esta es la información que ustedes como vendedor del producto van a recibir ahora me voy a ir con la información que va a recibir el estudiante o la persona que ordenó el curso digital la persona que ordenó su curso va a recibir dos correos electrónicos el primer correo electrónico va a ser una confirmación de la compra del curso en la cual le da los detalles el nombre del producto el nombre que la persona puso y le da su correo electrónico y le da la información de cuando fue que compró el curso y toda esa información y el siguiente correo que la persona va a recibir son con los datos para accesar el curso y esto se mira así esta es la información que el estudiante va a recibir va a recibir los datos de cómo accesar el curso va a tener que usar su correo electrónico y esta es la clave temporal que group member le acaba de asignar y todo lo que la persona hace es presionar acá donde dice login y eso lo lleva al portal donde la persona puede accesar el curso y todo lo que la persona hace es presionar aquí donde dice login presiona acá y lo lleva al portal donde la persona va a accesar el curso poniendo su correo electrónico y poniendo la clave que se le asignó y prácticamente eso es todo y de ahí ya la persona ya tiene acceso al curso digital que usted está ofreciendo pero así de sencillo es como hacer la integración con su landing page con group cell y con group member y ahora nos vamos al siguiente entrenamiento y mis amigos si han mirado valor en este vídeo por favor denle un like y compártela con sus amistades o personas que se puedan beneficiar de esta información pero bueno mis amigos gracias por su apoyo y nos miramos en el siguiente vídeo y que dios me los bendiga